Nada como un día en el mar, la sal del mar, el viento en el cabello Y fuertes rayos láser apuntando a tu rostro Y por cierto, Steel, tú no tienes cabello Un ultraling puede soñar ¡Activa Turbo! ¡Buseo! ¡Creo que ya somos libres! ¡Ahora sí podemos contar las ganancias! ¿No es raro que los botes no tengan frenos? ¡Activa Turbo! ¡Vuelo! ¡Bien hecho, Robolink! Igual tú, Turbo Humano Max, creo que es tu teléfono Disculpen, debo contestar ¿Hola? Oye, Max, ¿dónde estás? La película empezó hace 10 minutos Hola, Sidney ¡Ay, cierto! La película Lo olvidaste otra vez, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? No, ¿cómo crees? Llego en un momento No importa, ya no tengo ganas ¿Hola? ¡Sidney, hola! ¿Sí? Es como la tercera vez que dejas plantada a esa jovencita, ¿no? Sí, en esta semana Aún así, ella debe entender, Max Así es la vida del superhéroe Ese es el problema, Steel Sidney no sabe que soy un superhéroe Ah, sí, buen punto Quizás sea momento de decírselo ¿Qué dijiste? La conozco desde hace tiempo No es solo un romance pasajero Es de mis mejores amigas Alguien en quien confío Max, no te ofendas Sidney me agrada, pero lo que no sabe podría lastimarla No, pero podría dañar nuestra relación Creo que eso ya sucedió Entonces está decidido Mañana le diré la verdad Mañana Sidney sabrá que Max McRath Es en realidad Max Steel ¿Por qué no vamos tras él? Sí, está justo donde lo queríamos Podemos destruirlo No Tengo un mejor plan para nuestro querido Max Steel Se los juro Valdrá la pena la esperar Poder Turbo Soy Max McRath Él es mi amigo Steel Sí, es extraterrestre Yo genero la energía Steel tiene la tecnología para controlarla Juntos Generamos asombrosos modos turbos Atrapamos a los villanos Salvamos al mundo Ya saben, cosas de superhéroes Nosotros somos Max Steel La verdad duele Aquí tienes Mucha crema batida en vaso grande Gracias Max Y gracias por no dejarme plantada en esta ocasión Sí, me merecía eso Y dijiste que querías hablar conmigo sobre algo Sí De hecho, sí Llegó la hora Sidney, sucede que... No te acobardes ahora Bien, el asunto es que... Solo suétalo, hazlo ya Yo... Hazlo, es como quitarse una bandita No, no es así ¿Qué? Ah, dije... Ay, no Es mi nariz Siempre actúas muy raro en esta cafetería Y que lo digas Oye, en serio, Sidney Lo que quiero decir es... Que soy... Max Y yo me llamo Sidney Pero eso ya lo sabíamos No, Sidney La verdad es... Yo soy Max Steel No, no es cierto Ah, ¿qué? No es posible Los vi a ti y a Max juntos Al mismo tiempo Cuando Dred nos atacó en el puente ¿Recuerdas? Ya te acorraló, amigo Silencio Oye, Sidney Te lo probaré Adivinaré Este es el escondite de Max Steel, ¿no? No Solo camina hacia atrás y prepárate Yo soy Max Steel Compruébalo tú misma ¡Activa Turbo! ¡Vuelo! Sabes, pensándolo bien No creo que esto sea una buena idea Es decir, ¿qué tal si ella padece del corazón? La impresión podría alterarla Y luego ella... Ahora no, Steel ¿Steel? ¿Quién es ese? Estás a punto de averiguarlo Claro que no Oye, transfórmanos y ya Consultémoslo hoy con la almohada Y luego... Oye, oye ¿A dónde nos llevas? Basta No hagas eso ¿Te crees muy listo? Sí Steel es el amo ¡Hazlo! Max, creo que mejor debería irme No, espera Sidney, espera Solo date la vuelta y me creerás Creo que sí te creyó Pero claro, poderoso Elementor Llévate mi escuadrón de Dreadnoughts O lo que sea necesario para acabar con Max Steel Después de todo, mientras más pronto lo tengamos Más pronto llevaremos a cabo nuestro infalible ataque Exacto Y no olvidaremos tu cooperación Entonces ya vete Encuentra a Max Steel y tráelo hasta aquí ¿Para eso estuvimos esperando? ¿Para llevarnos un montón de inútiles robots? No deberíamos seguir sus órdenes De acuerdo Dread es un estorbo Es patético que debamos asociarnos con él Sí, lo sé Y por eso muy pronto No será así ¿Qué estás haciendo? La razón de la espera La razón por la cual venimos a ver a Dread No eran estos robots Sino esto Los esquemas que muestran el funcionamiento de la energía turbosifónica de Dread ¿Cómo los obtuviste? Con esta tecnología Y con los datos que obtuve al fusionarme con ustedes tres Ya no necesitaremos que Dread utilice la turbo energía de Max Steel Simplemente haremos a Max Steel Parte de nosotros Esto es increíble ¿No es demasiado para ti? ¿Qué? ¿Puedes ir más rápido? Pues, sí ¡Entonces hazlo! A ver si entiendo Steel, ¿tú eres el que le da a Max los poderes? No exactamente Su turbo energía es la que se los da Yo solo soy un conducto para poder darles un mejor uso Entonces, dime de dónde proviene todo ese turbopoder Mi padre Es que él la inventó De acuerdo ¿Entonces él inventó a Steel también? No exactamente Al principio creíamos eso, pero... Resulta que soy de otro planeta Verás, soy un Ultralink ¡Guau! ¿Eres un extraterrestre? Es lo que dicen ¡Eso es excelente! Pues, gracias Sidney Tú también eres genial ¡Sí! ¿Qué tipo de extraterrestre eres? Es decir, ¿qué es un Ultralink? ¿Y cómo es que tu padre dio con Steel? Buena pregunta Desafortunadamente la información es confidencial ¡Ay, por favor! Ya me han dicho mucho No, significa que Entek lo hizo confidencial para nosotros ¿Entek? ¿Qué es Entek? Es hora de hacer nuestra parte ¡Sí! ¡Es hora de aplastar a Max Steel! Así que esos sujetos que aparecen vestidos de verde y blanco son Entek Es correcto Son una especie de organización secreta ¿Organización para qué? ¿Para qué? Ah, pues... Tampoco sabemos Parece que no tienen mucha idea Pues no mucha Bueno, al menos díganme qué significa la N de Entek Buena pregunta Probablemente Neurosis ¡Oh! ¡Wow! ¿También pueden disparar fuego? Ah... No fuimos nosotros ¿Es un amigo? ¡Es lo opuesto! ¿Elementor? Steel, ¿cómo nos encontró? Pues quizá nos vio mientras paseábamos por todo Copper Canyon Debemos alejar a Sidney de aquí ¡No puedo! Steel, debemos separarnos ¿Acaso te volviste loco? Lleva a Sidney a un lugar seguro Pero... Sin discusión Solo déjame en modo de vuelo y hazlo ¿Qué está pasando? Nada que no esté controlado ¡Ahora, Steel! No estoy muy convencido ¡Steel, ya! ¿Cómo te va, Pequeñín? Eres más valiente de lo que creía ¡Valiente! ¡Pero tanto! No te va Bakino ¡D Pioneer! No it da ¡Todo deeduamente! Albag ¡Aras rato, Chниц thirteen! ¡No! 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 ¡ сил! ¡No! 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 Y así es como haces temblar a una montaña. ¡No! ¡Se hace así! ¿Qué era esa cosa? ¿Qué está pasando? Esa cosa era un Elementor. Es un Ultralink como yo. Bueno, cuatro Ultralinks en uno, de hecho. Llévame arriba para saber si Max está a salvo. Pero yo... ¡Solo hazlo! Oye, Max no está. ¿Dónde estará? Tranquila, de seguro está bien. Jamás pensé que lo diría, pero ojalá Steel estuviese aquí. La modalidad de fuerza sería muy útil ahora. Ahora, Max Steel, prepárate para convertirte en uno con Elementor. ¿A dónde me llevas? No podemos abandonar a Max. Jamás abandonaría a Max. Pero ahora es más importante ponerte a salvo. Lo siento, pero no soy una chica así. ¡Guau! ¡Ay! ¿Pero a dónde vas? ¡Ay! Humanos. No me entiendo. ¡Debería funcionar! ¡Él debería formar parte nuestra ya! ¡Inútil! ¡Déjame revisar esto! ¡No, yo! ¡Apuesto a que puedo hacerlo! ¡No, yo! ¡No, yo! Pon atención, jovencita. No, atención tú. El Elementor dejó esas huellas al llegar. ¡Muévete! Ahí está, Max. Debes ir ahí y conectarte con él. Son más fuertes juntos, ¿cierto? Sí, pero lo dices muy fácil. ¿Cómo voy a evitar a Elementor? Yo me encargaré de eso. Pero... Sin discusión, solo espera mi indicación. Creo que esos dos hacen una buena pareja. Intenta unir ese cable azul con ese otro. ¡No! ¡Usa el rojo! ¡Inútiles! ¡Intenten con el verde! ¿Por qué no se callan los tres? ¡Eso duele! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Le buscabas? ¡Ah! 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 ¡Con razón no serví el dispositivo! ¡El Ultralink debe estar conectado al humano para que la absorción subdefecto! ¡Ah! ¡Max! ¡Auxilio! ¡Sidney! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! Max! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡A volar! ¡Ah! 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 ¡No se arreglan esto después! ¡Enfréntenlo! ¡Claro! ¡Activa Turbo Cuerza! ¡Sidney, ve a cubrirte! ¡Tú formarás parte de mí, Max Steel! ¡Tranquila! ¡Es de los nuestros! ¡Qué buena entrada, Sightro! Vine en cuanto me llamaste, Steel. ¡No imaginé que me llevarían directo hasta la guarida de los Elementor! Creo que esto requiere de artillería pesada. ¡Yo no pienso igual! ¡Ay, se atascó! ¡Sidney, ve a cubrirte! ¡Activa Turbo Velocidad! ¡Activa Turbo Fuerza! ¡Se acabó, Elementor! ¡Se acabó para ti! ¡Apunta a las esferas en su cabeza, Max! ¡Eso, equipo de los buenos! ¡No! ¡Max! ¡Sidney! ¡Cuánto nos falta! ¡Toma su tiempo! ¡Ya casi acaba! ¡Vuelvo contigo enseguida! ¡Steel! ¡Está engarrado! Necesitamos más turbo energía o nos vencerán. ¡Entregaré toda la energía que tengo! ¡Sidney! ¡Sidney! ¡Oh, no! ¡Sidney! ¡Steel! ¿Cómo está? La onda sísmica de ese disparo contenía muchos iones y partículas. Es difícil saber qué pudo hacerle. Pudo mutar su estructura celular, transformar su torrente sanguíneo o... ¡Max! ¡Steel! ¡Guau! ¿Qué estás haciendo aquí? Pero, ¿dónde estamos? Oh, quizá borró su memoria a corto plazo. ¿Es una broma? ¡Max! ¡Steel! ¿Se encuentran bien? ¡Jefferson! ¡Elementor! Se... Se ha ido, Max. Cuando aparecimos, se desvaneció en el aire. Literalmente. ¡Gracias por darnos una mano, muchachos! ¿Quién es ella? ¿Ella? Ella es... es una civil. Y me quedaré tranquilo si alguien se ocupa de llevarla hasta su casa. Oh, lo haré personalmente, señor. Muchas gracias, soldado. Y gracias a usted, señorita, por haberme salvado. ¿Qué? ¿Yo salvé a Max Steel? ¿En serio? Mis amigos de la escuela jamás creerán esto. ¿Significa que tendremos que decirle la verdad de nuevo? Dejémoslo así por ahora. Creo que tenías razón, Steel. Lo que Sidney no sepa, no la lastimará. Ni a nosotros. Es como dijiste. Así es la vida del superhéroe. ¿Y bien? ¿Dónde está Max Steel? Yo... no pude encontrarlo. Entiendo. No te preocupes, poderoso Elementor. Ya lo capturaremos. Sí. Por favor, hazme saber cómo... puedo ayudarte. ¡Oh, claro que lo haré! ¿Entonces trabajamos de nuevo para Dred? ¿Por qué? ¡Sí! Solo reconstruyamos esa cosa y vayamos de nuevo por Max Steel. Ignorantes, Dred es más listo de lo que aparenta. Cuando atacamos por segunda vez a Max con ese rayo, debió surtir un efecto inmediato. Y no fue así. Estos esquemas eran falsos. Parece que Dred confía en nosotros, igual que nosotros en él. Ciertamente, nos ocuparemos de él después. Lo importante ahora es concentrar nuestros esfuerzos para poder terminar de planear la aniquilación de este planeta. ¡Suscríbete al canal!